Hoy no os dará la vida Liturgia de las horas Laudes Viernes de la primera semana del tiempo ordinario Primera semana del salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Higno Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino, y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida. Solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas, y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa me endulce con el vino de tu viña. Amén. Salmo 50 Antífona Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Cántico de Isaías 45 Antífono Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Así dice el Señor creador del cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, busquenme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reúnanse, vengan, acérquense juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declaren, aduzcan pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador. Y no hay ninguno más. Vuélvanse hacia mí para salvarlos, con fines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Salmo 99 Antífona Entren en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Entren en la presencia del Señor con aclamaciones. Lectura breve Efesios capítulo 4 No salga de su boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes, y no provoquen más al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron marcados para el día de la redención. Destierren de entre ustedes todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sean por el contrario bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, como también Dios los ha perdonado en Cristo. Responsorio breve En la mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Cántico evangélico Antífono El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Preces Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquemosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro Sol y nuestro Día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista, y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.